hola amigos de youtube cómo están espero muy bien hoy vamos a realizar una bota vamos a hacer una bota para poder poner ahí donde van para encender y apagar los focos si el de ustedes a lo largo entonces el rectángulo lo van a tener que hacer así en medio si es hacia arriba pues así como está en este caso la voy a hacer en tono verde los moldes los encuentran en la parte de abajo en un link de dropbox los van a imprimir en tamaño carta este lo saqué de la web no se pierdan los tutoriales que ya vamos a estar subiendo de los dulceros de bota colgante y el dulcero de santa de botecito que no saben les va a encantar les va a salir súper económico y muy bonitos aquí ya recortamos lo que sería la bota aquí en medio le tienen que le toman medida a su donde prenden y apagan para que quede más seguro el tamaño en mi caso está de este tamaño voy a recortar la parte de arriba que viene siendo como que la nieve verdad que le está cayendo a nuestra bota cualquier duda mandenme mensajito verdad no olviden compartirlo con su familia con sus amigos eso me ayuda muchísimo para poder hacer más y más tutorial lo pueden hacer brilloso o como yo que lo voy a hacer pero con nieve de esta nieve miren y muy fácil solamente le voy a poner pegamento a la parte de lo que es la nieve la parte de arriba para que se le pegue la nieve fíjense que este pegamento ya tiene mil años y está un poquito espeso cuando les quede espeso pongan un poquito de agua y les queda perfecto nada más que yo no me fijé que estaba espeso entonces ya estamos trabajándolo así batalla no más verdad y le voy a quitar el exceso para que no me quede así como que mucho pegamento y bien fácil lo agarro y lo meto checan para que quede bien pegadito y bien lleno de nieve y donde me le falte pues le voy a poner acuérdense que la nieve vuela un montón antes hágalo en una bandejita para que no batalla hay que dejarlo secar en este caso yo lo voy a pegar y ahí mismo se va a secar verdad lo voy a pegar muy bien si le falta un poco de nieve a los lados chicos pues nada más pongan más pegamento y le ponen más nieve ok ya que hicimos la bota recortamos donde va a ir el switch pues ya nada más vamos a hacer lo que sería el adorno que le quiero poner aquí que sería una flor este en color rojo y vamos a recortar la ahí vienen sus moldes también esta flor vienen muchos yo lo voy a hacer muy muy sencilla voy a hacer unas hojitas que solamente dobló fíjense como lo dobló y recortó y ustedes saben la cantidad que quieran ponerle de hojitas pueden hacerles más más florecitas una arriba de otra para que quede más con más relieve o como yo nada más una y le van a poner hojitas chacán le voy a poner una piedrita en medio en color oro misma que se la voy a pegar de este lado o lo pueden poner de este yo prefiero ponerlo de este le pongo silicón y pego hay que quitarle hilitos recuerden que quedan los hilitos del silicón ya que seque lo agarramos y empezamos a quitar hilitos ok para que se vea muy muy bonita le voy a poner en esta parte de abajo que ahí viene en su molde un tipo moñito en color plata que resalte verdad ahí se ve muy bonito le voy a poner una piedrita chacán les voy a dar un tip si por algún motivo ustedes se pasaran del tamaño de su cuadrito por la parte de atrás por la parte de atrás le pueden poner un pedazo de foamy hasta donde llegue lo que sería su cuadrito y así se vería bonito y les queda perfecto alrededor de lo que es el cuadrito donde va el encendedor le voy a poner una tirita que sobresalga ya sea que se lo pongan en el mismo color o de otro color yo en este caso se la estoy poniendo del mismo color es una tinta súper delgadita yo creo que mide unos cuantos milímetros nada más y como ven ya quedó listo para ponérselo a esa decoración tan especial de navidad hay que hacer la cantidad que necesitemos vamos a hacer una campana también así que no se pierdan los tutoriales de navidad que son sumamente económicos pero que harán lucir su casa espectacular no olviden compartirlo con sus amigos con su familia suscríbanse al canal regálenme un gran like y nos vemos en otro video hasta pronto bye y Gracias por ver el video.